Escribá, no mire esto Mi vida sin tu amor Será como un camino que no sabe a dónde va Solo un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será la de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inmensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que el tío abrazo que no volverá Será la soledad de estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Elé, con Bordia estuve bien